Música 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 Recarga ¡Luces! Voy a cargar Recarga Fulminad a ese payaso ¡Listos! ¡Recarga! ¡El gran final! ¡Listos para el rol! ¡Listos para el rol! ¡Listos para la luna! ¡Listos para el rol! ¡Listos para el Mario! ¡Listos para el rol! ¡Listos para el rol! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cargar Podría pues necesitarlas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! I don't give a fuck what you think you say Cause we are on this own place that you wait How long can you go? Talk about our game, but we're not going to do What you said is costly, but this is so hard The people on top, push the people down, low, get down Stand to play every word, as many in mind If you haven't yet heard, wanna take what I got Don't be absurd, don't fight the power Nobody gets hurt, if you've never heard yet Then I'm ending those days We don't run when the gun's unloaded And no one can move, that's what people say so Got everything out of control Everybody got to go We love more, we love more We need enemies, we can't go Give us no, clear and slow Let's just be free Let's just be free With the hustle of the game There's nothing in any room Fire on our way, if you won't save us We don't We ain't home We ain't home I ain't home We ain't team We don't We ain't team We're we look We ain't game Kicking The hot I wanna Don't get into the rode She is Not I Killed But This � ¡Míralo! 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 Que a 딱! ¡Coach, pula! Es el helicóptero! ¡Coach, eres el ärstio mas listo! Quisito. ¡Sat europares planteles! ¡No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Que sea! ¡Todo el mundo! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Necesito ayuda! Gracias por ver el video.